Hola, muy buenas queridos amigos. Hoy en el día de hoy nos ha tocado visitar los picos de Europa. Estamos en la parte alta, hemos subido con el teleférico y bueno, son 800 metros en tan solo 4 minutitos y la verdad que merece la pena subir hasta esta parte alta porque tenemos unas vistas increíbles. Y hoy vamos a visitar Fuente D y Potes, así que no os perdáis el vídeo. Fuente D y Potes 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 Fuente D Fuente D y Potes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.